El Ayuntamiento de Santañí ha organizado un año más el Festival Internacional de Música, un acontecimiento clave del programa cultural del municipio. Hasta el próximo mes de septiembre habrá cinco conciertos. El festival va a ser en nuestro presupuesto, podemos decir que es un festival de mucha cualidad, es un festival, obviamente, de Mallorca, no falta decir que es festival, bueno, y a nivel español ahora estamos intentando que el año que viene, bueno, que de hecho ya nos han dicho que no nos ha sido teniendo asociación española de festival de música clásica, que es donde hay los mejores festivales de música españoles. La flautista Santañinera Catalina Roig y el profesor de la Escuela Municipal de Música Rafael González son algunos de los músicos que participan en el festival. Es muy orgullo, esta segunda vez ya que participo, primero voy a tocar en esta sinfónica y de solista, y ahora tengo la ocasión de tocar en en Rafa, que es un buen amigo mío también, y que es un lita que también vive a Santañí, y toquem el día 11 de juny a Salquería Blanca. A mí también es una gran alegría, porque hace dos o tres años que llegué a Santañí, y estoy muy a gusto en la Escuela de Música y con toda la gente que conocí aquí, y bueno, ahora tengo el gusto de participar en este festival, que es creo el más importante en el pueblo. El concierto más característico del festival será el día 1 de julio, música a Rándama, en el Colón de Buscas de Cala Figuera.